Cuando Hashirama estableció el sistema de villas ocultas, sirvió como base para que otras personas hicieran lo mismo en diferentes partes del continente. A la fecha sabemos perfectamente cómo fue que se fundó Konoha, pero ¿qué pasa con las demás aldeas? Bueno pues de Sonogakure sabemos que Reto, mejor conocido como el primer Kasekage, usó la fuerza para unificar a los diversos clanes que estaban en disputa. ¿Por qué estaban peleando? Estaban peleando por la falta de recursos. Recordemos que la mayor parte de Sonogakure es arena, así que los clanes estaban peleando entre sí por los pocos recursos que había en esa región, así que llega Reto y con su abrumadora fuerza lo somete. Ahora conoceremos un poco sobre Kirigakure. Kirigakure fue fundada por Byakure, en sí no se sabe cómo fue que la fundó, pero lo que sí se sabe es cómo fue su reinado. Durante su mandato, Byakure no estableció ninguna relación con otras aldeas, es por eso que muchas regiones no vean con buenos ojos a Kirigakure, ya que su diplomacia era escasa o nula, y así fue hasta que Hashirama solicitó una reunión con los demás Kage. En esa reunión le dieron dos bellos a Kiri, estoy hablando del Zambi y Rokubi, pero no hallaron la forma de controlarlos y se hizo un despapalle. Después de esa reunión, empezaron a establecer lazos con otras aldeas, incluso querían aliarse con Sonogakure en caso de que estallara otra guerra. Más tarde cuando Obito controló a Yagura, el cuarto Mizukage, hizo que la aldea cortara toda relación con otras aldeas, esto pasó en la época conocida como la aldea de la niebla sangrienta. Durante esta época, las demás aldeas no supieron muchas cosas de Kirigakure, como es una aldea que no está al aire libre, es decir, está rodeada de montañas, agua y mucha neblina, pues no es nada fácil que las personas ingresen a ella. Ya que estamos hablando de Luchija, quiero pensar que no solo manipuló al Mizukage, sino que también a Genji, ¿por qué este anciano? Lo que pasa es que en Kirigakure toman mucho en cuenta a los ancianos, el vivo ejemplo es Genji que también tiene el mismo poder que un Mizukage, y claro que no estoy hablando de fuerza, entonces como Genji tiene mucho peso en esta aldea, es probable que Obito lo haya manipulado para poder hacer todo lo que hizo en esa aldea sin que este anciano alzara la voz, pero eso es para otro video. Esa es toda la información que pude juntar sobre este tema, también les comento que muy pronto voy a hacer un video sobre Mei, la quinta Mizukage, pero en ese video también está involucrado Sabusa y de alguna u otra forma Kakashi. ¡Gracias!